A partir de la experiencia del TICNIS, mostrar los conflictos de la transición estatal, los conflictos respecto a la constitución y obviamente los conflictos frente al proyecto indígena de la transición civilizatoria, del proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, que es precisamente el vivir bien. En otros países de Sudamérica y de América Latina. Pero en este vacío político lo que aparece precisamente es este sujeto indígena. Un sujeto indígena que interpela al capitalismo, que interpela al colonialismo, que interpela a la nación boliviana, el Estado boliviano y la sociedad. Y está interpelado profundamente el Estado-nación, como una estructura de la continuidad liberal y la continuidad colonial. El planteamiento indígena fundamentalmente está poniendo en cuestión el Estado-nación boliviano. Está cuestionado el Estado-nación boliviano y lo que van a plantear precisamente es eso. Es decir, que estos estados se van a asentar desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes sobre cementerios indígenas. Es decir, han sido sociedades construidas sobre la base del etnocidio y el genocidio. Y por lo tanto están cuestionadas las estructuras de poder de estos estados. Eso es fundamental. Y a partir precisamente de la interpelación indígena, también está interpelada la izquierda, la izquierda colonial. Es decir, es una izquierda que había desconocido fundamentalmente las luchas indígenas y la lucha más importante anticapitalista, que es una lucha descolonizadora. Yo creo que no puede plantearse seriamente una lucha anticapitalista si no es descolonizadora, si no es anticolonial. Es decir, si se quiere ser consecuente anticapitalista, se tiene que ser consecuentemente anticolonial. Es decir, porque las raíces de este capitalismo, del sistema mundo capitalista, son precisamente la matriz colonial de la expansión colonial. Entonces, creo que el proyecto indígena es el proyecto más radical, más radical inclusive que el propio proyecto obrero. Los indígenas que vuelven a plantear el tema colonial y vuelven a plantear la lucha descolonizadora y obviamente ponen en el tapete varias crisis. Primero ponen en evidencia la crisis múltiple del Estado, del Estado-Nación, un Estado que desde la perspectiva indígena es un Estado colonial, es un Estado que a partir de las independencias se proyecta fundamentalmente en el desconocimiento de las naciones y pueblos indígenas, de sus propuestas civilizatorias y obviamente se construye un Estado, nace un mestizo sobre la base de la continuidad colonial. Cuando se plantea por primera vez la necesidad de una Asamblea Constituyente es en un cabildo de Cochabamba, en plena crisis, cuando se llega precisamente a la convicción de que había que ir a una Asamblea Constituyente y no a las elecciones. Fíjense, esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente era la expresión de un proyecto indígena que buscaba en la Constituyente, en el poder constituyente, destruir el Estado-Nación y construir el Estado plurinacional descolonizador. Es decir, con el reconocimiento pleno de las naciones y pueblos indígenas de sus instituciones, de sus formas de gobierno. Entonces, ese es el proyecto que se gesta del 2000 al 2005. El MAS no está en estas luchas, no dirige estas luchas. Estas luchas son dirigidas fundamentalmente por las comunidades indígenas, por las organizaciones sindicales campesinas, por la Coordinadora del Agua de Cochabamba, por la Junta de Vecinos del Alto, es decir, por organizaciones autoconvocadas que tienen características propias y las características propias son precisamente antinacionalistas y obviamente están interpelando a la izquierda, además de interpelar al neoliberalismo. El MAS es sencillamente una de las organizaciones dentro de este bloque muy vinculada a la defensa de la coca, una defensa de la coca que se convierte rápidamente en una defensa antiimperialista. El MAS entonces en este momento es un proyecto electoral muy vinculado al proyecto nacionalista y muy vinculado al proyecto de la vieja izquierda tradicional. Es muy difícil al MAS que entiendan las luchas indígenas, ha sido muy difícil en la constituyente convencer al MAS de que por lo que se estaba luchando es la muerte del Estado-Nación y la construcción del Estado plurinacional. Entonces, es decir, se llega el 2005, después de tomar varias ciudades, se toma La Paz, se toma El Alto, se toma Oruro, se toma Potosí y se termina tomando Sucre. Y la discusión es ¿cómo resolvemos esta crisis? ¿Esta crisis vamos a resolver por el lado de las elecciones o vamos a resolver por el lado de la Asamblea Constituyente? La posición de las organizaciones más representativas era ir a la Asamblea Constituyente de manera inmediata porque ya estaba autoconvocada la Asamblea Constituyente. Pero en realidad el MAS no quería eso y se llegan a las elecciones. Bueno, y en las elecciones todo el mundo sabe lo que ocurre. Es decir, gana el MAS. Gana el MAS. Y cuando gana el MAS, bueno, todo el mundo se pone muy contento porque obviamente tenemos un presidente indígena y la mayoría decidimos apoyar a pesar de las grandes diferencias que habían. Pero yo creo que ahí precisamente se muestra la corresponsabilidad de todos nosotros en lo que va a ocurrir después. La corresponsabilidad tiene dos etapas en las propias gestiones del gobierno. La primera gestión es la del 2005 al 2009 que es una gestión donde tienen que cumplir la agenda de octubre, la agenda de la ciudad del Alto, de Guarizata, de Ilavaya, de la zona rebelde del altiplano. Tienen que cumplir porque si no cumplen podría ocurrirles lo que le ocurre a Carlos Mesa, caerse inmediatamente. Entonces empiezan a cumplir y la agenda de octubre se resume a dos cosas. Nacionalización de los hidrocarburos y convocatoria a la Asamblea Constituyente. El problema es que convoque el Congreso a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué el Congreso? ¿Por qué un poder constituido tiene que convocar a una Asamblea Constituyente que ya había sido convocada insurreccionalmente? Ahí hay un problema. Hay una intención explícita de limitar los alcances del poder constituyente. El problema es la nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, la nacionalización significaba fundamentalmente expropiación. No se expropia, obviamente en un año se vive un 82% para el Estado y un 18% para las transnacionales, pero cuando acaba la fiesta, es decir, cuando se llegan a los contratos de operaciones, en esos contratos de operaciones se desnacionaliza el proceso de nacionalización. Es decir, se entrega todo el control técnico a las transnacionales. Se llega al proyecto del MAS, que no era el proyecto de los movimientos sociales, 50-50%. es decir, se comienza con el proceso de desnacionalización en el proceso hasta el 2009 se cumple mediatizadamente, regresivamente, tramposamente, se cumple con la agenda de octubre, es decir, no se cumple. Y después del 2009 al 2012 es la etapa más complicada, porque es la etapa de enfrentamiento con el pueblo boliviano y con las naciones y pueblos indígenas originales. Concretamente, hay dos fechas importantísimas. Una es el gasolinazo, se opta por una medida de shock monetarista, neoliberal, ocultando al pueblo la medida hasta el último día del año, cuando estaba desarmado completamente, se la hacía la medida, bueno, y nadie esperaba una reacción popular, porque los dirigentes estaban controlados y cooptados, pero nadie se da cuenta de que estamos ante un pueblo que es capaz de autoconvocatorias, se autoconvocan las bases, hay un levantamiento popular que obligan al gobierno a retroceder en la medida. Y el segundo enfrentamiento es el más complicado, es el enfrentamiento del contenido mismo de la constitución, es el enfrentamiento del proyecto descolonizador, es el enfrentamiento del proyecto civilizatorio del vivir bien, que es lo que se había establecido de manera muy clara y específica en la conferencia de pueblos contra el cambio climático, es decir, contra las cumbres de Naciones Unidas. Y ahí se había decidido definitivamente lanzar una guerra contra el capitalismo en defensa de la madre tierra y además definir muy claramente qué es el vivir bien. El vivir bien es un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo y al extractivismo. ¿Qué es Tiquipaya? Es eso. Las naciones y pueblos indígenas, las 64 comunidades de Tiquipaya salen en defensa de la constitución porque la constitución dice eso, la constitución dice destrucción del Estado-nación y construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico y eso significa transformaciones estructurales, transformaciones institucionales y no mantener de ninguna manera la estructura normativa liberal y lo que hacen es defender y restaurar el Estado-nación contra el Estado plurinacional. En el Timi se vive una guerra entre el Estado-nación boliviano y el Estado plurinacional de la constitución. En el Timi se vive la guerra entre el modelo extractivista que ha optado el gobierno continuando las políticas de todas las castas criollas en Bolivia que han optado por el modelo extractivista y el modelo alternativo al extractivismo que es precisamente el modelo del vivir bien y en el Timi se vive precisamente la guerra entre las naciones y pueblos indígenas y un gobierno que ha optado por defender los intereses de las transnacionales petroleras hidrocarburíferas de la construcción de carreteras. Entonces, el Timi es lo que ha mostrado una crisis profunda, ninguna tensión creativa, aunque esa sea la intención del Jacobino, ninguna. tensión creativa. Son profundas contradicciones que obviamente han puesto el peligro del propio proceso y los movimientos indígenas han decidido en documentos ya conocidos de que van a defender el proceso contra un gobierno que está contra el proceso. Aquí termino. aplausos 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 Aplausos